Dice, realizar un programa en gambas para llevar los signos de una quiniela Dice, el programa de la Hara 2 Hara 2, resultados A ver, resultados de una matriz 2x10 Lo voy a poner en vertical, lo voy a poner en horizontal 2x10 quiere decir que tiene 2 files de columnas como lo estoy dibujando yo, ¿vale? Entonces tú tienes que tener guardado en algún lado Los resultados, me los he inventado, ¿vale? 3x1, 1x2, 1x1, 4x1, 4x2, 2x3, 3x3, 1x4, 2x1 y 2x2, ¿vale? Entonces tú de ahí tienes que sacar la quiniela Entonces se llama, resultados La posición es 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 y 9 De 0 a 9 Y luego la quiniela Va a depender de los resultados Va a tener 10 posiciones también ¿Vale? Y va a depender de los resultados Entonces que tengo que hacer Y comprobando en cada posición Tengo que comprobar quién ha ganado Entonces ¿qué tengo que hacer? ¿Nosotros vimos el for? ¿O no? Yo creo que no No, pues te lo explico No sé la forma exacta que tendrá Pero ahora lo hace For y igual a 0 Punto y coma Y menor o igual que 9 Para que vaya de 0 a 9 Y más más Y esto lo que hace es ir yendo Y vale 0 Y vale 1 Y vale 2 Y vale 3 Y vale 4 Esto no tenía llave Lo que pone para acá por la derecha ¿Qué tiene que hacer? Si el y si lo vimos Y Resultados Y ahora esto tiene dos posiciones Que no sé cómo se tiene en gama Pero ahora lo vemos Creo que es con crochet Y es la raíz de menos 1 Si resultados Y yo que Menos 1 Digo a ver Porque esto tiene Y 3 menos 1 No Esto tiene 2 Y 3 menos 1 Vamos por la fila 0 De la fila 0 Los goles que ha metido El primer equipo Es menor Que los que ha metido El segundo equipo Que está en el 1 De la fila 0 El 1 Entonces ¿Qué tiene que poner aquí? 1 x 2 No Si esta Si el proyecto Lo he puesto Para que se entera Bueno Si el primero Si este Mete menos goles Que este Que tiene que poner 2 Porque ha ganado de fuera Ya está Entonces Quimiela Y La posición 0 Porque vuelvo por la 0 Para la 0 Tiene que poner 2 Si no Si Resultado Quimiela Digo Resultado de Y 0 Es igual Que el resultado Y 1 Es cañón empatado Entonces tiene que poner Entonces tiene que poner ¿Qué tiene que poner? ¿Qué pasa? Una x Entonces Quimiela y Igual a x Que habrá que ponerlo entre comillas Porque es un texto Y ahora Figue Resultado Y 0 Y 0 Eso del primero Es mayor Que el resultado De I2 Digo de I2 De I1 Entonces La matriz Quimiela La posición I Tiene que poner Y ya está Con eso Lo que hace es pasar 3,1 Pues dice Este es mayor que este Te pongo un 1 Este es mayor que este Te pongo un 2 Este igual que este Te pongo una x Y lo hace con el bucle Desde 0 hasta 9 0,1,2,3 2,1,2,3 Puesto primero I Seguía primero 0,0 Luego 1,0,2,0 Y luego tiene que rellenar esto Que solo tiene una dimensión O 0,1,2 y así Y velo a ver De la roquete nada